¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! Así y así. ¿Cómo andan ustedes? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Acá estamos! Muy bien, muy bien. Preparados ya para recorrer lo que tiene para ofrecer nuestra provincia de Buenos Aires, como venimos haciendo todas las semanas. Exactamente. Vamos a recorrer de norte a sur, de este a oeste, todo el territorio, llevándoles muchas noticias y hechos importantes de nuestro territorio. Como, por ejemplo, vamos a empezar haciéndoles un flash de todo lo que tenemos en esta media hora juntos. Por ejemplo, vamos a hablar de los avances del plan de vacunación justamente en la provincia de Buenos Aires. Bien, hoy habrá mucho conocimiento, la posibilidad de conocer distintos museos. Por ejemplo, aquí en La Plata está el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti, que ya tiene nueva actividad que recorreremos en Somos Bonaigrense. Exactamente. También nos vamos a ir a Verazategui, porque ahí hay un grupo de profesionales que enseñan a chicos y chicas con capacidades especiales. Pero además vamos a conocer la historia de Martín Ron, que es un muralista. De hecho, es uno de los 10 muralistas mejores del mundo y justamente con su arte plasma sus dibujos, su arte en las paredes del mundo. Y es bonaerense. Bonaerense de pura cepa. También vamos a ir a Verazategui para ver lo que pasa en el Museo Histórico Nacional. Una posibilidad de conocer, de aprender. Y vamos a también conocer lo que están trabajando en un astillero. Hay un lugar en la provincia de Buenos Aires donde se está fabricando el barco pesquero congelador más grande de nuestra historia. ¡Guau! Bueno, pero... ¿Lo vamos a jugar? Exactamente. Sí, quiero jugar. Nosotros jugamos todas las semanas con ustedes, con la producción. Nosotros también acá. Él me debe un par de chocolates de algunas preguntas que yo ya gané. Voy a traer uno más. La pregunta de hoy tiene que ver con... ¿Qué laguna de la provincia de Buenos Aires tiene características particulares, únicas, que no tiene otra en todo el territorio nacional? ¡Epa! Me gusta. En cualquier laguna le gusta el pato. ¿Cómo te gusta la laguna? En la laguna, un día voy a hacer chistes malos. En Junina hay una laguna. ¿La laguna de Gómez conocés? Esa no la... Esa vamos a ir juntes, con Nico y la producción. Pero bueno, esta es especial, la que vamos a estar jugando en el día de hoy. Exacto. ¿Alguna pista más? No. Hasta ahí. Y es única a nivel nacional. ¿Por qué? Después se los cuento al final del programa. Bien, arranquemos entonces, señores, con lo que prometía recién Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti. Está aquí en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y tiene una nueva muestra que se llama Paisajes en el Museo. La posibilidad de recorrer a través de las distintas salas del museo todo lo que es distintos destinos turísticos de la provincia. Casi un viaje virtual, artístico, que nos proponen y que nosotros compartimos. El Museo Provincial de Bellas Artes lleva desde 2007 el nombre de Emilio Petoruti y se fundó en 1922 y se funda alrededor de la primera colección de arte público del país, la colección Sosa, que fue donada al Estado en 1877, hace unos 45 años antes de la fundación. En 1922, Ernestina Rivademar, una artista y gestora platense y una asociación de artistas platense, logra fundar alrededor de esta antigua colección el primer Museo Provincial de Bellas Artes, que ya cuenta con 99 años. Es una de las instituciones culturales y artísticas más importantes de la provincia de Buenos Aires. El patrimonio del museo tiene unas 4.500 obras reunidas a partir de salones, donaciones y concursos en todos estos años de historia. El museo actualmente tiene muchas salas, posee por lo menos un guión curatorial. La propuesta es muy sencilla, es sobre paisajes. Todas las propuestas de paisaje que abordó la historia del arte de la provincia de Buenos Aires. Las actividades fueron volviendo paulatinamente, abrimos una vez, después tuvimos que volver a cerrar, pero empezó a avanzar en un marco de menos aforo, de algún modo. La idea es que el museo tenga una propuesta integral, con sus distintas salas específicas, y que uno pueda recorrerlo del modo que quiera. El museo provincial es uno de los pocos museos que quedan que tiene una estructura dinámica. Es decir, no tiene una sala permanente donde uno viene y vuelve a ver las mismas obras, sino que todo siempre está en movimiento. El museo depende del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y de la Subsecretaría de Políticas Culturales, que depende de ese ministerio. Después hay una dirección provincial de artes y la dirección del museo. Además de articular en esa estructura, articula con hospitales, con parques, con escuelas, con universidades, con centros de restauración, con otros museos. Es decir, tiene una vida de interconexiones y de redes bastante amplia. Linda muestra paisajes en el museo que dura hasta noviembre, que se puede ingresar libre y gratuitamente con los protocolos sanitarios del caso. Exactamente. Y está muy cerca de donde estamos nosotros en este momento, en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, es a pasitos, ¿no? Sí, ponemos caminando. Vamos. Tranquilos. Bueno, vamos en un rato. Iremos seguramente. Bueno, hablas de que es un paseo que ahora se puede ir. ¿Por qué? Porque avanza el plan de vacunación en nuestro territorio. Por eso, todas las semanas con ustedes compartimos los avances. Así que vemos los avances, justamente, del plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires. La verdad que es una jornada muy, muy, muy tranquila. Los niños vienen contentos. Hay muy buena predisposición de los niños y de las niñas. Recién la acaba de vacunar, así que se portó muy bien. Estoy muy contenta porque gracias a Dios ya fue la primer dosis y ya uno se queda tranquilo. La verdad que la atención es muy buena, son muy buenos con los chicos. Estamos contentos. No, no estaba en el viejo. Que vengan a vacunarse, que no pasa nada. La verdad que fue fácil. Es fácil desde la aplicación anotarse y venir. Eso está buenísimo con el turno. En casa ya estamos todos vacunados, solamente faltaba él. Así que estábamos re contentos que ya nos había llegado el turno. Venimos hoy. Él, por suerte, re tranquilo, se la re bancó. Vengan a vacunarse para tener una vida más feliz y tranquila. Es un pinchazo y ya está. O sea, no sentís nada raro, pero sabés que ya estás más protegido. Y tienen que saber que no duele. Parece que va a doler muchísimo, pero no duele. No duele mucho. Si queremos empezar a salir socialmente de esto, necesitamos que toda la población esté vacunada. Los tienen que traer y vacunarse ellos también. Nos quedamos mucho más tranquilos, más que nada por el tema de la escuela, de los cumples. Él tiene el viaje de egresados, así que con la primer dosis ya vamos a ir un poco más relajados como padres. Y también, bueno, cuidándonos a los abuelos, a los grandes. Es muy importante que se vacunen. No pasa nada y está buenísimo. Los protegidos son una gran familia. Están por toda la provincia de Buenos Aires. Juan Protegido vive en Bahía Blanca. Volvió a jugar con sus amigos los domingos. También está en Azarena Protegida, de Avillaneda. Se comprometió con Noe y ahora organizan su fiesta de casamiento. Embragado, Alicia y Héctor Protegido están planeando un viaje a las playas bonaerenses. Una gran familia de protegidos y protegidas que no para de crecer. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual. Sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arva.gov.ar. Ingresos brutos simplificado. Arva. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y como siempre decimos, es muy sencillo. Te decimos la página www.vacunatepba.gba.gov.ar. Bien, ahora sí, vamos a conocer una de las cosas que anticipábamos. El laburo que están haciendo en SPI Astillero. Es un astillero con mucha historia, que tiene sede en Mar del Plata. También tiene una sede en Campana, donde atienden buques que vienen por la hidrovía. Y que ahora está con un desafío sensacional. Construir una embarcación que es pesquera y congelador. Y es el más grande de la historia de nuestro país. Bueno, SPI Astilleros viene laburando hace mucho tiempo con el apoyo del Banco Provincia. Más de 25 años. Que le permite realizar distintas políticas. Por ejemplo, son avanzados en políticas de igualdad de género. Cuidan la igualdad entre sus trabajadores y trabajadoras. Y están en esto de construir ese buque tan importante para que puedan seguir laburando. Conocemos entonces SPI Astilleros. Un astillero se dedica principalmente a la construcción, reparación y transformación de embarcaciones y artefactos navales. Aquí a lo largo de los años hemos construido alrededor de 75 embarcaciones. Nos dedicamos a un concepto federal de la industria naval. Su sede central es aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el puerto de Mar del Plata. Lo que estamos viendo en este momento. Y acá nos encontramos, más allá de su sede central, en una de sus plantas. En este caso tenemos la planta de repotenciación y la planta de reparación. Hemos hecho el anteproyecto y conjuntamente con varios departamentos de ingeniería hemos diseñado una embarcación que va a ser hasta el momento. La embarcación pesquera de mayor porte construida hasta el día de hoy en la Argentina. Ese barco primero nació como un diseño, por parte del cliente, soñó un barco. Nosotros lo transformamos en un bosquejo en papel y de ahí se fue haciendo todo el desarrollo de ingeniería. Y bueno, estamos en la primera etapa que es construir la parte del casco y su estructura principal. A lo largo de los años hemos venido teniendo una muy buena relación con el Banco Provincia. El banco puntualmente nos asistió en la nave industrial que estamos construyendo, nos asistió en capital de trabajo. Y ahora nos dio una sorpresa muy agradable. Nos trajeron una propuesta que era hacer el procedimiento para vincularnos como proveedores bonaerenses del banco. Y eso nos va a permitir llegar a un segmento para la construcción de embarcaciones que tal vez hasta hoy no habíamos podido asistir. Nosotros sin el aporte, sin la colaboración, sin el acompañamiento y entendimiento del Banco Provincia en cómo queríamos desarrollar nuestra empresa para aportar a la industria naval en general, no hubiera sido posible. Y eso tiene que ver con un compromiso del banco al sistema productivo, al sistema industrial, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí nos vamos a ir a Verazategui, Pato, porque ahí está el Instituto de Educación Especial La Arbolada, en donde ellos son beneficiarios del programa Preservar Trabajo. Esto ayuda a pagar los salarios de los trabajadores. Los salarios de los trabajadores son 20 y lo que hacen es ayudar a la enseñanza de jóvenes con capacidades especiales. Así que conocemos esta linda historia para todos ustedes. Escuela Parque es una escuela de formación laboral para alumnos con discapacidades intelectuales. Que además hay alumnos con otras discapacidades, como ser hipoacusia, ceguera y discapacidades motoras. Por la mañana los alumnos están repartidos en cuatro talleres. De carpintería, el otro es de armado, el otro de telar y cerámica y el otro es de artesanías en general. Los formamos para el trabajo y tenemos alumnos de los tres districtos. Algunos que vienen de Farela, otros que son de acá de Verazategui y de Quilmes también. Y gracias al programa Preservar Trabajo se hizo varias cosas en el edificio. Gracias al programa se pudo también pagar en tiempo y forma los sueldos, sobre todo de la gente de maestranza y muchos de los gastos que hay en la escuela. Bueno, además de eso los chicos juegan al fútbol porque tenemos un parque bastante hermoso. En ese parque se hacen los actos, hacemos una quermés y ahí, digamos, tiene la oportunidad la familia, inclusive los vecinos porque es abierto a la comunidad, de apreciar y de comprar también las cosas que los chicos de pronto hacen. Que con la recaudación de esa quermés se compra después materiales para que ellos puedan practicar y ir aprendiendo. Y es fabuloso, realmente es fabuloso. Y es hermoso trabajar con ellos además. Y la gente en su casa se pregunta, ¿cuál era el enigma, Lupe, Pato? ¿Cuál era? No podemos seguir, no podemos seguir así. No podemos seguir así. El enigma no nos permite seguir adelante. Si recién te enganchaste de la enigma que tenemos para esta semana para aprender y jugar con todos ustedes, es que Laguna de la Provincia de Buenos Aires tiene características especiales, únicas que no hay en toda la Argentina. ¿Pero qué característica? Decime algo más. Es una laguna única en todo nuestro territorio nacional y es una laguna provincial. Claro, ¿cuál es la laguna y cuál es la característica? No, 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 no. Es una. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta laguna? ¿Qué nombre? ¿Vos la conocés? ¿Hemos hablado? Sí. ¿Tiene dos palabras? Lo que estoy seguro es que cuando me entere voy a ir a nadar ahí, seguramente. Seguramente, bueno. Y seguramente vamos a seguir repasando noticias como hacemos con ustedes todas las semanas, así que vamos a compartir más hechos importantes que sucedieron esta semana en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. 13 millones de bonaerenses vacunados con primera dosis. Mi registro, mi barrio en Arrecife, Ramallo y Zárate. Talleres de yesería y electricidad en Centro de Formación Laboral en La Plata. Presentación del proyecto ProFértil en la destilería de YPF en Ensenada. Reunión con empresarios PYME en General Belgrano. Operativo Organizar Comunidad en Pilar y Urlingam. Un millón de transacciones con la app Cuenta DNI. Murales del Bicentenario del Banco Provincia en Morón. Recorrida por la Cooperativa Alimenticia Oro del Inca en Quilmes. Capacitación en transparencia institucional para 60 municipios. Operativo de documentación en Guernica. ¿A dónde me vas a llevar, Pato, ahora? Vamos a ir a Verazategui una vez más. ¿Recordás que en antiguos programas conocimos el Museo del Vidrio? La Escuela del Vidrio. Bueno, son distintos lugares que son parte del complejo cultural San Francisco. Así se llama lo que se armó en Verazategui con varios lugares a los que se suma el Museo Histórico de Verazategui, que es lo que vamos a conocer en el día de hoy. Es un museo que funciona desde 1993, que está en lo que era la Casa de la Familia Traverso, una familia tradicional de Verazategui, y que uno al entrar puede recorrer un poco la evolución histórica, cultural, artística de esta localidad. Verazategui tiene Museo Histórico y acá lo conocemos. En el Museo Histórico, propiamente dicho, podemos recorrer este almacén de ramos generales, que es un espacio que está recreado y recuperado para aproximarnos lo más posible a su originalidad. Contiene muchos objetos que eran de la época. Ahí podemos recorrer la historia de Verazategui, desde los pueblos originarios que habitaron estos territorios, hasta la autonomía y esta historia que se sigue escribiendo día a día y en comunidad. Nuestro Museo Histórico, como nuestros cuatro museos municipales, tienen esta característica que son museos de una impronta, de un origen muy comunitario, digamos, porque en principio estuvo la voluntad popular, la voluntad comunal de empezar a compartir este legado y de escribir esta historia verazateguense. Y la historia de la autonomía, de esta gesta de vecinos y vecinas, que se organizaron para lograr una Verazategui autónoma, para independizarse o emanciparse del partido de Quilmes, allá por, finalmente se dio en 1960, pero es una construcción que había empezado muchos años antes. Entonces vamos a encontrar muchos objetos que dan cuenta de la narrativa de esta historia, de cómo se fue construyendo Verazategui. Hay un recorrido emotivo por el cual se escapa siempre, uy, en la casa de mi abuela estaba esto, o cuando yo era chico, tal cosa. La evocación no tiene en este museo una mirada nostálgica. El museo nos gusta decir que es la casa de todos, y entonces es un desafío extraordinario. Es una casa que cuenta una historia que tiene que ver con esas comunidades que fueron generando, a través de los vínculos y a través de las asociaciones, las propias instituciones. El almacén con el lugar para el despacho de bebidas era una institución del barrio. Y estás donde tenés que estar, en el resumen semanal más completo de la provincia de Buenos Aires, porque acá te enterás de lo que tenés que saber, pero además recorremos toda la provincia de Buenos Aires enterándonos de los personajes más llamativos, del turismo, de los lugares que tenés que conocer, pero también, obviamente, nos informamos, por eso seguimos viendo hechos destacados, noticias que sucedieron esta semana en la provincia de Buenos Aires. Es un honor para mí estar inaugurando esta obra tan importante. Esta línea que vemos acá atrás, de alta tensión, mejorará significativamente la calidad del servicio de la región. Acá hubo una gran inversión de la empresa Edea y esta historia empezó hace muchos años. Estamos muy felices, porque esto va a acompañar el gran crecimiento explosivo que va a tener la costa en los próximos años. Estamos acompañando, quiero aclararlo, una inauguración de una inversión privada, de una empresa privada, como en este caso, de obra privada, de una empresa privada, de uno de los sectores de servicios públicos regulados por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, como es el sector eléctrico. Esta inversión, como todas las inversiones que tienen que ver con la infraestructura, son inversiones vitales. Para mí es un placer enorme estar acompañando a la empresa cuando realiza las inversiones que hay que hacer y que son necesarias, porque hoy nuestro pueblo y quienes nos visitan van a tener un mejor servicio. Y eso va a permitir que no se les corte la luz y además lo van a poder hacer a tarifas accesibles. Ese es el modelo virtuoso, que las tarifas sean accesibles y que las inversiones se hagan. Kicillof se reunió con empresarios y trabajadores de la industria bonaerense. El gobernador, Axel Kicillof, continuó esta semana con las reuniones que mantiene con empresarios y representantes de los trabajadores de la industria de la provincia de Buenos Aires. En Almirante Brown, visitó junto al Intendente Mariano Cascallares la nueva planta de Plaquimet, una de las 300 compañías que integran el Parque Industrial de Bursaco. La firma, dedicada a la fabricación de materiales compuestos, presentó inversiones que le permitirán aumentar un 60% su capacidad productiva y generar 70 nuevos puestos de empleo durante 2022. Por otro lado, el gobernador recorrió las instalaciones de acero perfil S.A. en el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela, donde conversó con empresarios de pequeñas y medianas empresas para conocer sus inquietudes de cara a la etapa de reactivación en la salida de la pandemia. Allí, el mandatario bonaerense estuvo acompañado por el jefe comunal, Andrés Watson, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, la candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, y el diputado bonaerense, Julio Pereira. A veces, en un instante, de repente, o de uno, en un solo segundo, aumenta la base, poco a poco, despacio. ¿Fue recién? ¿O mañana? ¿O mejor de un tirón? Corriendo. Ahora, porque acá se produce. Banco Provincia. Banco Provincia. Despega Provincia. Provincia. Provinciaradio.com.ar Escucha tu radio. Seguinos en las redes. Bien, lo dijimos muchas veces, gracias al talento de nuestro equipo técnico, este programa es una pinturita, claramente. Lo conectás con la nota que viene. Tal cual, es un buen link para hablar justamente de un artista bonaerense que nació aquí en la provincia, más exactamente en Casero, pero que nos representa en el mundo, Lupe. Exactamente, es un artista que realmente ha pintado los primeros murales en Villa Urquiza, pero su trabajo, su arte, decora las paredes del resto del mundo, por ejemplo, pintó subtes, pintó paredes de Alemania, de Bristol, de, a ver, de Londres, en Miami también. Tenerife, por ejemplo. Sí, la verdad, un gran orgullo de la provincia de Buenos Aires. Seguramente alguna vez viste, acá tenemos ahí decorando esos murales gigantes, hiperrealistas, que como decíamos, representan el talento bonaerense en todo el mundo. ¿Cómo se llama? Martín Ron, y lo conocemos en Somos Bonaerense. Me dedico a los murales hace aproximadamente 15 a 20 años, un proceso que fue generando en mí una transformación hasta que me incliné por esta profesión. Y estamos acá en San Nicolás de Los Arroyos pintando estos dos edificios que tengo acá atrás mío, disfrutando un poco de la ciudad. Lo que le genera una postal urbana increíble, que pocas veces se da la posibilidad de pintar dos gigantes como estos. Y respecto al concepto, es muy interesante porque a mí me gusta hacer un estudio, a ver qué hay en el lugar, a ver qué me brinda la ciudad para poder plasmarlo en una obra donde los nenes están jugando y están preocupados porque están rescatando de alguna manera una planta autóctona en un río bajo que emula casi como si fuera un espejo. Me inicié en el camino de la pintura desde muy chiquito porque siempre tuve facilidad y una inclinación natural por la pintura y el dibujo. Me dediqué a pintar murales en mi barrio, en caseros, en 3 de febrero. La gente me empezó a reconocer por mis murales que tenían mucho impacto. O sea, yo adivinaba mucho la técnica del realismo y volqué en las calles de mi barrio esos murales que me terminó de definir como muralista y me dio una identidad. Yo participé en los torneos morarense en la categoría pintura. Creo que fue mi salida, nada, sentí que jugaba en primera porque es romper el cascarón y salir del barrio de caseros, pasar a una instancia que competíamos con las regiones y todos los años que participé llegué a la instancia final en Mar del Plata en la categoría pintura. Pero bueno, fue una experiencia enriquecedora, frustrante y determinante también para seguir. Pero lo que más disfruto es el desplazamiento, lo que me obliga a conocer nuevos lugares y nuevas realidades. O sea, es una actividad de movimiento. De movimiento porque me tengo que desplazar a lo largo y ancho de toda una pared y porque me obliga a conocer lugares. Y conocer lugares, nada, hay un intercambio de experiencias que es increíble. Se genera también una apuesta en valor de los lugares porque se vuelven más agradables, más bonitos. Y la gente agradecida y de donde voy siempre hago amistades, así que es lo que más disfruto. Ahí está, Martín Ron. Un placer conocerlo y saber un poco de su historia. Él ahora está trabajando en San Nicolás haciendo un díptico en esa localidad. Un díptico tuve que googlear, Lupe, ¿sabés lo que es? Es una obra de arte, dicen que tiene dos cuadros que funcionan como un libro. Es lo que dice Google, habrá que comprobarlo. Lo que está comprobado... ¿Cómo aprendemos en este programa? Qué increíble. Lo que está comprobado es lo importante que son iniciativas como los Juegos Bonaerenses, por ejemplo. Más allá de que mucha gente lo asocia solamente a lo deportivo, también lo artístico tiene. Y Martín fue parte, participante de esos juegos, así que otra de las cosas lindas que conocemos aquí en Somos Bonaerenses. Un gran talento bonaerense que tenemos. Bueno, y al principio del programa les planteamos una incógnita y lo quieren saber, yo sé que ustedes lo quieren saber. La pregunta era, ¿qué laguna de la provincia de Buenos Aires tiene características únicas? que no tiene otra laguna en toda la Argentina. Estuvieron pensando en sus casas. La respuesta es Mar Chiquita, la laguna de Mar Chiquita. No está tan lejos de donde estamos nosotros. Ojo. Ahí, cerquita. Tiene un ecosistema realmente único en donde conviven más de 160 especies Abby Fauna, creo que lo digo bien. Sí, lo digo bien la producción. Sí. Lo digo bien, perfecto, porque nunca había escuchado esa palabra. así que conviven ahí y además es único este ecosistema porque confluyen como dice una canción Agua Dulce y Agua Salada. ¿Quién la canta? La de Julio Iglesias. La de Julio Iglesias. La del padre, que te mostraba solo un perfil, no sé qué tiene del otro lado. Siempre tenemos un mejor perfil. Bueno, no sé cuál sería el mío. Bueno, ahí confluyen Agua Dulce Continental y Agua Salada del Océano Atlántico, Mar Chiquita, un lugar de la provincia de Buenos Aires que es una laguna única en todo el país. y que hay que conocer cómo nos estamos conociendo cada vez más. De hecho, ustedes ya saben que tenemos ganas de irnos porque está llegando el final. Me voy, me voy, termina el programa. Tenemos ganas de irnos. Bueno, nos vemos, pero nosotros nos encontramos con ustedes la semana que viene a la misma hora para compartir, descubrir, aprender, como dijimos recién, todo lo que sucede y todo lo que es nuestro territorio en la provincia de Buenos Aires y porque somos moraleses. ¡Ah! 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 ¡Ah!